Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa joven de cristo en esta ocasión traemos una palabra de vida que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada uno de ustedes así que te vamos a invitar a que te quede hasta el final de este vídeo porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida espiritual y para tu fe y el tema que tenemos para esta ocasión es el propósito de mi caída tal vez muchos se preguntarán hermano Anderson cómo así el propósito de mi caída acaso mi caída tendrá un propósito acaso los levantamientos que estoy pasando las situaciones que estoy atravesando tendrán un propósito y vengo a decirte que sí ciertamente lo que estás viviendo por lo que estás atravesando es para propósito y para Dios glorificarse tal vez muchas personas de las que están ahí hoy están tirada en el suelo están tal vez y miéndole al señor que lo levante que lo restaure que lo ayude que le den nuevas fuerzas y ciertamente el padre ha permitido que esta temporada llegue sobre tu vida para traer y cumplir el propósito que la termina predeterminado desde un principio por eso vengo a decirte a ti que estás ahí amigo que me escucha que lo que estás atravesando no es para que estés en el suelo no es para que sigas tirados en el piso sino para que el propósito que el padre tiene contigo sea manifiesto para este tiempo así que quiero leer la palabra rápidamente según el libro de lucas capítulo 22 a la altura del verso 31 y quiero leerla bajo esta versión un poquito más cercana a la versión original la cual la cual la vamos a estar leyendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la misma dicen así después Jesús dijo a Simón Simón he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlos como a trigo pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe para que aún tú al tiempo te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos padre gracias te damos por tu palabra señor tu palabra que es vida y vida en abundancia solamente te pedimos que nos ayude a vivir conforme a ella en el nombre poderoso de Jesús el propósito de mi caída ciertamente nosotros como cristianos vamos a atravesar temporadas difíciles temporadas desérticas donde vamos a estar a punto de fallarle a Dios vamos a estar a punto tal vez de claudicar o tal vez vamos a estar tirados en el suelo vamos a estar abatidos vamos a estar pasando una temporada que tal vez no deseábamos pasar pero el padre ha permitido que pasara en nuestra vida y el padre muchas veces permite esta temporada con un propósito y es con el propósito de dar a evidenciar su gloria en tu vida así que tú que estás ahí que tal vez estás en el suelo que tal vez estás tirado en el piso preguntándole al señor por qué estoy pasando lo que estoy pasando por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo vengo a decirte en esta hora que lo que estás atravesando es para propósito y gloria de nuestro señor por eso la biblia relata y habla donde hemos leído donde cristo le advierte a pedro de algo que iba a acontecer en su vida y era que el enemigo se iba a levantar o se había levantado con gran mira para zarandear a pedro pero el maestro dice pedro tranquilo he orado al padre para que en medio de este proceso para que en medio de esta temporada que vas a atravesar tu fe no falte vemos como el maestro intercede al padre vemos como nuestro señor jesucristo intercede por cada uno de nosotros por esa temporada donde tal vez el enemigo se levanta con ira para derrumbarnos para destruirnos para acabar con nuestra familia para acabar con nuestra vida vemos como nuestro señor jesucristo se levanta interceder al padre no para que la guerra se vaya no para que esta temporada se vaya sino para que nuestra fe se fortalezca en medio de esta temporada ciertamente esta temporada es necesaria en nuestra vida como creyente ciertamente el padre la ha permitido con un propósito y el propósito es de que su gloria de evidencia en nuestra vida pero nuestra fe tiene que mantenerse ferviente nuestra fe tiene que mantenerse activa nuestra fe tiene que mantenerse viva por eso el maestro le dice a pedro pedro mira el enemigo para esta temporada te escogió y te escogió para derribarte te escogió para derrumbarte para que tú estés en el suelo para que tú te quedes en medio del proceso pero yo ciertamente he rogado al padre y no solamente para que te levantes escucha bien amigo que me escucha a ti que estás ahí cristo está rogando al padre para que tu fe no falte no solamente por ti no solamente por tu casa sino por las personas que tú le vas a testificar del proceso que hoy tú estás atravesando ciertamente pedro luego fue un ejemplo a seguir de que una persona tal vez cayó pero mantuvo su fe y su mirada puestas en jesús que lo podía restaurar tal vez estás atravesando momentos de calamidad momentos de desesperación momentos donde te sientes estancado momentos donde tal vez el enemigo te ha derrumbado te ha atacado en un área de tu vida momentos donde tal vez te sientes en el suelo y le has preguntado al señor y le has dicho al señor por qué esta temporada está en mi vida por qué ha venido este mal sobre mí por qué has permitido padre que yo te haya fallado y vengo a decirte algo aunque el padre no quiera que nosotros le fallemos hay cosas que él va a permitir con un propósito y ese propósito es de dar evidencia de una gloria mayor sobre cada uno de nosotros ciertamente hay personas que le fallan al señor por su propia concupiscencia por sus propios malos deseos por sus propios malas decisiones pero hay otras personas que tal vez están ahí sufriendo castigos sufriendo persecuciones sufriendo levantamiento del reino de la tiniebla y tal vez se pregunten por qué estoy pasando esto por qué estoy en medio de esta prueba por qué estoy en medio de este proceso señor por qué tú lo estás permitiendo que el enemigo me zarandé por qué estás permitiendo que el enemigo venga a tentarme hacerme caer por qué estás permitiendo que el enemigo me golpee y yo todavía estoy aquí en el suelo es para que tu fe sea edificada y una vez tú te levantes tú testifique de la grandeza que Dios ha hecho contigo tú testifique de la gloria que el padre te reveló en medio de este proceso hay procesos que son dolorosos hay pruebas que son dolorosas hay tiempos en nuestra vida temporadas como creyentes que son dolorosas pero es necesario que la atravesemos para que una vez nosotros salgamos de esa temporada salgamos de ese mal tiempo testifiquemos de la grandeza de nuestro señor Cristo sabía que era necesario que Pedro pasara por esta temporada una temporada donde el enemigo lo zarandió tal vez lo hizo que hasta pecara contra nuestro Dios pero que Pedro reconociera que aún en medio de su falta aún en medio de fallarle a Dios entienda que su fe no podía faltar entienda que su señor lo podía perdonar así que a ti que estás ahí que tal vez estás en el suelo tirado pensando que Dios no te va a perdonar pensando que Dios tal vez no te puede levantar pensando que Dios tal vez no te puede restaurar vengo a decirte retoma tu fe comienza a creer comienza a creer que Dios lo puede hacer contigo nuevamente que tal vez lo que el diablo ha planificado para que tú estés en ese lugar que tal vez lo que el diablo ha planificado para que tú habites en el suelo es tiempo de deshacerlo pero tienes que retomar tu fe yo quiero orar en esta hora así mismo como el maestro oró por Pedro para que su fe no faltara en medio de ese proceso y así mismo como la fe de Pedro no faltó así mismo yo creo que la fe en tu vida no va a faltar y te vas a levantar con nuevos ánimos te vas a levantar con nuevas fuerzas te vas a levantar con nuevo valor para que el Padre te restaure y tú sigas caminando en el camino recuerda que muchas veces tal vez podemos caer pero si venimos humillado delante de nuestro Señor Jesucristo Él nos perdona dice en su palabra que un corazón contricto y humillado Él no lo rechaza así que a ti que estás ahí que tal vez has fallado tal vez estás en el suelo tal vez estás tirado allí y piensa que este proceso en el cual estás atravesando es para tu destrucción yo vengo a decirte en esta hora no es para que muera sino para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre tu vida por eso te vamos a invitar a que te quede hasta el final de este video porque queremos orar por ti queremos orar por tu fe para que tu fe sea edificada tu fe sea fortalecida y tú comiences a caminar como el Señor te ha mandado a que camine por eso también la Biblia registra de una historia que nos llama mucho la atención y es que los discípulos se acercan en una ocasión a Cristo y le dicen maestro maestro quien ha pecado este hombre él sus familiares sus padres o sus parentelas porque este hombre está ciego porque este hombre no ve los discípulos entendían que si el mal que estaba atravesando este hombre era porque había un pecado sobre su vida sobre su casa o sobre su parentela pero el maestro le respondió no tranquilo no los juzguen él no ha pecado su madre no ha pecado sino que esto está pasando en su vida para que la gloria del padre dé evidencia sobre él y así hay muchos que están ahí que le han preguntado al Señor por qué estoy en este proceso o por qué estoy atravesando esta caída o por qué estoy en el suelo tal vez no pecaste tal vez no fallaste tal vez el enemigo te ha golpeado fuertemente y estás en el suelo pero vengo a decirte que esto es con un propósito y es el propósito de Dios evidenciar su gloria en tu vida así que quiero orar por ti en esta hora rápidamente y a ti que estás ahí recibas esta palabra de vida padre yo te doy gracias Señor mira la vida que están ahí Señor que tal vez están pasando por un proceso de desaliento un proceso de prueba un proceso donde ya no pueden más donde dicen ya voy a tirar la toalla donde han dicho Señor que ya no se van a levantar padre yo oro en esta hora Señor para que tú levantes a ese hombre y a esa mujer que está ahí para que tú le des nueva fuerza para que tú le des nuevos ánimos y para que su fe Señor tú la venga activando padre que todo pensamiento Señor oculto que todo pensamiento que no proviene de ti Espíritu Santo tú lo cancele y que todo lo que está inhabilitando su fe en esta hora Señor tú lo comiences a quebrantar en el nombre poderoso de Jesús y que entiendan Jehová que así mismo como ellos han fallado tú dices en tu palabra que si nos arrepentimos de corazón tú nos perdonas que es tiempo de levantarnos tirar la toalla tirar la capa y comenzar a caminar en el camino en el cual tú nos has llamado padre en esta hora yo oro a ti Señor así mismo como oró el maestro para que la fe de Pedro no faltara en medio de su prueba así mismo yo oro por cada una de esas vidas que están ahí Señor para que su fe no falte para que tú lo fortalezca padre y una vez ellos se levanten testifiquen de tu gloria testifiquen de tu poder y testifiquen de lo que tuvieron que atravesar para hoy estar de pie padre que esto sea para dar evidencia de tu gloria y de tu honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén quiero dejarte con esta palabra ya para finalizar recuerda que todas las cosas que acontecen en nuestra vida no es para destrucción Dios no permite cosas para que nosotros seamos destruidos Dios permite cosas con un propósito y para él glorificarse todas las cosas que acontecen a nuestra vida es para bien aunque hoy no lo entiendas aunque hoy tal vez cuestiones al padre recuerda que todo en nuestra vida obra para bien Dios te bendiga y Dios te guarde pero antes de irnos quiero invitarte a que compartas este video con 7 personas 7 personas que tú entiendas que esto le va a ser de bendición no te quedes con la palabra no la retenga compártelo con más vida para que sean edificados y bendecidos a través de esta palabra así que dale me gusta si no te has suscrito a este canal suscríbete Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de palabras de vida y nos vemos y nos vemos y nos vemos